Eran los años finales del siglo XIX. A España se había inminente su derrota en la guerra que libraban los cubanos por su independencia. Hace su entrada en la bahía de La Habana, en un aparente gesto amistoso, el buque de guerra Maine de la Marina de los Estados Unidos. Mientras se hallaba fondeado, todos los oficiales paseaban por la ciudad y el buque se encontraba en manos de las bases y marinos. De pronto, una horrible explosión sacudió a la ciudad. La voladura del Maine, un oscuro episodio más en la historia americana, fue el pretexto usado por el gobierno estadounidense para declarar la guerra a España y fácilmente derrotar a los ya derrotados españoles. Desarmar al ejército Mambí y abrogarse el derecho de intervenir política y militarmente en la isla de Cuba. La suerte de los cubanos estaba echada. En 1902, los Estados Unidos deciden dar visos de democracia a la isla y dirigen la redacción de una constitución que les daba facultades entre las que se abrogaba el derecho a intervenir política y militarmente, o sea, directamente, en los asuntos internos de la naciente República de Cuba. Un grupo de ambiciosos cedió ante la codicia y resulta que el primer presidente cubano es ciudadano norteamericano. Gobiernos corruptos, crímenes políticos, violencia, juego, drogas y prostitución, nos adentramos en la segunda mitad del siglo de República. El pueblo no resistía más y se lanzaba a la calle. Obreros y estudiantes se unían en las protestas. La represión iba en aumento. Una era de violencia sacudía a la nación. Fulgencio Batista ahogaba el país con un baño de sangre. Fulgencio Batista ahogaba el país con un baño de sangre. Fulgencio Batista ahogaba el país con un baño de sangre. Corre el mes de diciembre de 1956 y en La Habana, capital de la siempre fiel isla de Cuba, la llave del Golfo, se reúnen los agentes de la CIA destacados en las embajadas de Estados Unidos en los países de América Latina. Arthur Garner, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba, se reúne con ellos y en una parte conversa con Howard Hume, el jefe de la estación CIA en Uruguay. Una llamada telefónica interrumpe la conversación. Garner explica a los agentes CIA reunidos que el presidente Batista le comunicó la muerte de un agitador estudiantil llamado Fidel Castro, que con una expedición armada trató de penetrar por la zona oriental de la isla en una embarcación. El jefe de la oficina de la United Press International en La Habana, transmitió al mundo la noticia de la muerte de Fidel Castro y más tarde la confirmó en un segundo boletín donde llegó a decir que había visto personalmente el pasaporte y los documentos encontrados en el cadáver del líder revolucionario. Dos años después, en enero de 1959, el líder estudiantil que el embajador Garner y la OPI calificaran de revoltoso y anunciaran su muerte, después de recorrer la isla en una caravana histórica, hacía su entrada en la capital, convertido en el comandante en jefe de la joven revolución cubana. Y allí comenzaron los dolores de cabeza para las mentes de los gobernantes estadounidenses. Antes del triunfo de la revolución, existen antecedentes de que los servicios especiales trataron también de eliminar al comandante en jefe. Primeramente en la universidad cuando se destacaba como líder estudiantil y posteriormente en la sierra maestra. Posterior al triunfo de la revolución, se convirtió para los gobernadores norteamericanos una obsesión la eliminación del comandante en jefe. Agentes de la CIA, oficiales, miembros de otros servicios especiales, miembros de organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior, miembros de organizaciones contrarrevolucionarias que operaron en el interior del país en los primeros años fundamentalmente de la revolución y otros contrarrevolucionarios, digamos que aislados, intentaron asesinar al comandante jefe. A la élite gobernante en Estados Unidos no le podía caber en la cabeza que un casi desconocido revolucionario cubano al frente de una guerrilla de descamisados, como calificaban al ejército rebelde, pudiera estar en el poder, en su traspate, a menos de 90 millas de su tierra firme y mucho menos que fuera capaz de desafiar y desobedecer las órdenes y desconocer el mandato de la superpotencia norteña. En Washington transcurren las primeras horas de la mañana del 11 de diciembre de 1959. La tensión que se respira en el salón de la Casa Blanca presagia tormenta. Allen Dules, director de la agencia central CIA, habla con el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Faltan solo 20 días para la conmemoración del primer aniversario de la revolución en Cuba. Dules le explica a Eisenhower que el grupo de estudios sobre los recientes acontecimientos en Cuba presidido por el coronel J.C. King llegó a la conclusión que de continuar Castro con los planes de instaurar un gobierno comunista en este hemisferio, sería un mal ejemplo. Y eso los Estados Unidos no podían permitirlo. ¿Cuál es su propuesta? Pregunta Eisenhower. La respuesta de Dules es enfática, contundente. Presidente, es necesario estudiar y organizar los planes que nos permitan, en un breve plazo, la eliminación física de Castro. No podemos perder más tiempo. 50 días después que el director de la CIA, Allen Dules, presenta el proyecto de derrocar a Castro, estalla el vapor francés Lacour, cargado de armas y municiones. Más de 100 muertos y más de 250 heridos, fue el saldo de víctimas como consecuencia de dos explosiones e intervalos. Evidentemente, la segunda explosión del vapor Lacour tenía una intención y era provocar un mayor número de víctimas. Sabiendo la solidaridad de nuestro pueblo cuando ocurre un hecho de esa envergadura, cómo acuden gran cantidad de personas, cómo ocurrió en ese momento. Pero además, también conociendo la presencia siempre de nuestros principales dirigentes ante cualquier catástrofe, cualquier tipo de hecho donde hubiera víctimas. Días después, en el entierro de las víctimas, y ante una multitud enarrecida, Fidel lanza al mundo la hoy histórica frase de patria o muerte. Allí, en 23 y 12, un fotorreportero, impresionado por un rostro serio, sereno, y de una mirada profunda, apriete el obturador de su cámara. Alberto Corda jamás imaginó que había captado la imagen más reproducida universalmente de que se tiene noticias. La emblemática foto de Ernesto Che Guevara. Planes monstruosos y ridículos se entremezclaban. Preparados químicos, venenos, sustancias en cajas de tabaco, y como ejemplo de desesperación e impotencia, uno, que si no fuere por las connotaciones del asunto, movería risa. Para destruir la imagen de Fidel, conocido ya como el barbudo. Prepararon hombres para la utilización de sales de talio en los zapatos del jefe, para posteriormente, cuando se pasara la mano por la barba, costumbre común de él, para que después perdiera los pelos. Si algo ha marcado la política de Estados Unidos hacia Cuba en estos 47 años, y de la CIA especialmente, ha sido la subestimación al pueblo cubano y especialmente a Fidel. Podríamos hablar incluso del delezname hecho de enviarle como regalo un traje isotérmico al presidente cubano, conociendo su afición por la natación subacuática, preparado con una sustancia que afectaría la piel. Ya en agosto de 1960, la CIA comienza a preocuparse por la popularidad de la Revolución Cubana, y a través de sus oficiales y agentes, comienza también a contactar a los miembros del sindicato del crimen. Richard Bissell, operaciones encubiertas de la agencia central CIA, en 1954 participa en el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. Primero de mayo de 1960, organiza la operación del vuelo del avión espía U-2 sobre la Unión Soviética. Coronel Sheffield Edwards, director de la Oficina de Seguridad Nacional. Bissell le explica a Edwards, La situación en Cuba se torna cada vez más confusa. A la agencia se le está dificultando actuar contra Castro directamente, y el grupo propone buscar a alguien que lo asesine, pero que no sea un agente de la CIA. Esto es del conocimiento del presidente. Afirma. El cual comienza la misión a uno de sus más fieles subordinados, que es Jim O'Connor. Luego de varias reuniones, deciden confiar a Robert A. Mahew para que reclute a alguien lo suficientemente duro para la tarea. Mahew, que había sido empleado de la CIA desde la década del 50, mantenía una estrecha colaboración y magníficas relaciones con la organización de la mafia italoamericana. O'Connor pidió a Mahew que estableciera contacto con Tony Rosselli, figura del bajo mundo con relaciones de juego en Las Vegas, para determinar si participarían en un plan para deshacerse de Fidel Castro. Mahew abordó a Rosselli como representante de hombres de negocios con intereses en Cuba, y que veía en la eliminación de Fidel el paso inicial para recuperar sus inversiones perdidas. Mahew explicó a Rosselli que sus clientes estaban dispuestos a pagar 150 mil dólares por la eliminación de Castro. Esta operación, le afirma, tendría todo el apoyo de altos funcionarios del gobierno americano cercanos al presidente. En esos momentos, Fidel Castro rompe todas las conjeturas de sus enemigos y viaja a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU. Cuando la primera visita de Fidel a Naciones Unidas, yo estaba en Washington, porque era embajador en la OEA. Entonces, cuando Fidel llegó, yo fui a Nueva York a hablar con él. Fidel no le habían puesto muchos obstáculos para hospedarse en un hotel de primera clase ahí en Nueva York. Le pidieron mucho dinero, en fin, le hicieron millones de desaires. A pesar de los planes que se organizaban, la CIA, para aprovechar cualquier oportunidad que se diera durante la visita, alquiló una suite en un lujoso hotel donde supuestamente se instalaría Fidel. Evidentemente había mucha información y cosas que se han comprobado después, incluso por documentos desclasificados, que se estaba preparando un atentado a Fidel desde mucho antes, o desde el principio de la Revolución Cubana. Hubo mucho, hubo de poner un tabaco, ponerle veneno a un tabaco. En uno de los salones del hotel al que asistiría regularmente Fidel y la delegación cubana, la CIA tenía entre sus planes colocar una caja de tabacos preparados para que si el dirigente cubano tomaba uno y lo encendía, se produjera una explosión de fatales consecuencias. Para sorpresa de todos, la delegación cubana decide alojarse en el modesto Hotel Teresa en el corazón del barrio de Harlem. En el Hotel Teresa, todos los días y a todas horas había demostraciones de simpatía hacia Fidel y hacia la Revolución Cubana. Fidel recibió allí a Nasser, a Khrushchev, a Tito, en fin, a los dirigentes mundiales que estaban en ese momento en la Asamblea de Naciones Unidas. Se sintió protegido no solamente por supuesto por la gente nuestra en primer lugar, sino por el calor que recibió de toda aquella muchedumbre que siempre estaba frente al hotel. Él habló y bajaba muchas veces a la calle, habló con la gente. Una vez habló con su inglés y otras veces habló con una intérprete. ¿Estás en Estados Unidos? ¿Tienes acostumbrados a ver al gobierno venir de nuestro dinero? No. I came for good relations, for good understanding, for good economic relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. Entré yo en el salón donde él estaba en el Hotel Teresa. Empezamos a hablar. Cuando yo empecé a informarle de qué estaba sucediendo en la OEA, me dió, oye, espérate, espérate, vamos aquí a acercarnos a la ventana esta, porque a lo mejor hay un micrófono instalado por él, no sabemos. Entonces nos pusimos los dos en la ventana así apoyados mirando hacia la calle y hablamos allí de las cosas que yo le iba a informar a él y las cosas que él me dijo que yo ahora no recuerdo, figuro, desde tantos años. Pero bueno, eso fue así. Me acuerdo que la perspicacia de él no, en el sentido de vamos a cuidarnos, a ver, no voy a hacer que esta gente está copiando algo de eso. Todos los planes CIA durante la estancia en New York se disolvieron en el mar de hombres humildes, sencillos, de luchadores por los derechos civiles y que constantemente rodeaban a Fidel. Tuvieron que desistir del momento, pero la sociedad CIA mafia no se daba por vencer. Los planes CIA mafia no se detenían. En una de las reuniones Roseli expresó que el trabajo había que hacerlo bueno y limpio, sin entrar en ningún tipo de emboscada y tiroteos. Era preferible y más deseable para las altas esferas un veneno que hiciera desaparecer a Fidel Castro sin dejar huella. Roseli viajaría a la Florida a reclutar cubanos. Usaba el sobrenombre de John Rowiston. Durante la semana del 24 de septiembre se reunieron nuevamente. El gánster presentó a dos individuos en quienes, según dijo, se podía confiar. Sam Gold, quien serviría como hombre de apoyo y hombre clave y Joe, de quien Gold dijo que sería utilizado como correo a la isla y la persona encargada de hacer los arreglos en suelo cubano. San Gold y Joe eran respectivamente Momo Salvatore Yancana y Santo Traficante, el primero prominente gánster radicado en Chicago, el segundo jefe de la Cosa Nostra en Cuba durante el gobierno de Batista. Nacido en 1908, Yancana inició su trayectoria criminal como pistolero de Al Capone. Asesinó a docenas de personas hasta que consiguió el control de la mafia en Chicago. A finales de los años 50, su organización producía en dinero negro millones de dólares en los casinos controlados por la mafia en Las Vegas y La Habana. Yancana había participado en operaciones de envío de armas a elementos contrarrevolucionarios en el interior de Cuba. La CIA había considerado primero un asesinato tipo anterior a Fidel. Pero San Yancana se opone diciendo que esa decisión se haría suicidio. El 3 de enero de 1961 el gobierno de Eisenhower rompió las relaciones diplomáticas con Cuba. El 22 de enero de 1961 John F. Kennedy sustituyó en la presidencia a Dwight Eisenhower. En esos momentos había en preparación dos planes para asesinar a Fidel. Uno con la mafia y el otro con la participación de elementos contrarrevolucionarios dentro de Cuba. El 13 de marzo de 1961 en una suite del Hotel Fontainebleu de la Florida se encuentran Mayhew, Rossell y Yancana. El televisor tiene el audio a todo volumen. Se celebra en Miami Beach una pelea por el campeonato de los pesos completos que acapara la teleaudiencia del país. En el tercer asalto tocan a la puerta. Hace su entrada santo traficante quien viene acompañado de un individuo de unos 50 años pelo gris con gafas de cristales oscuros. Era la persona contratada para asesinar a Fidel. Su nombre Manuel Antonio Barona. La vinculación de Tony Barona con la mafia proviene de su época de primer ministro en el gobierno de Carlos Prigo. Barona había tenido intereses financieros que se entrelazaban con los de Meyer Lansky figura relevante de la mafia a través de Hansen Group que estaba comprando terrenos en el sur de la Florida con el dinero robado de los fondos de la república. En el transcurso de la conversación Magiu entregó a Barona 10 mil dólares como anticipo y las cápsulas y le explicó cómo debía ser empleado el veneno. En una entrevista a un amigo personal de Meyer Lansky cuando éste estaba en Cuba por supuesto éste manifiesta que decía Meyer Lansky muchas veces que él necesitaba guardaespaldas porque sencillamente tenía la protección oficial del gobierno de Batista Batista personalmente le ponía la guardia que él necesitara y tanto era así que bueno refiere que hacían viajes en yates excursiones visitaban la finca Cuquine es decir que era un amigo entrañable Meyer Lansky del dictador Fulgencio Batista Al triunfar la revolución se produjeron momentos de extraordinaria efervescencia popular y el pueblo reclamaba constantemente la presencia de Fidel en todos los lugares su propio estilo de vida lo hacía buscar contacto diario con las masas y en ocasiones se producían encuentros espontáneos que rompían todos los esquemas y normas de vida que se supone debe practicar un dirigente en cualquier parte del mundo trataba de vivir como un ciudadano común pero el tiempo y los hechos le fueron mostrando que la CIA trataba de aprovechar esas libertades para con su pueblo se estaba convirtiendo en uno de los hombres más perseguidos por los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos y sus aliados sus compañeros de armas sus hermanos de lucha le pedían que se cuidara por él por la revolución por su pueblo a medida que aumentaban las agresiones y ante cualquier hecho vandálico o ataque provocador el primero en acudir era Fidel el propio pueblo se lo exigía ese mismo pueblo que lo llama Fidel oye Fidel viejo cuídate Fidel no te arriesgues tanto que los yanquis te están cazando poco a poco tuvo quizás a regañadientes que ceder ante la verdad histórica estaba iniciando una de las partidas de ajedrez más complejas de la historia y con un rival que por ganar recurriría a las jugadas más inverosímiles y sucias conocidas Leopoldina Grau Alsina Hola una de las principales agentes CIA en Cuba capturada y condenada a 30 años por un ilimitado número de actos conspirativos y sabotajes contra la revolución puesta en libertad después de cumplir 14 años de prisión Leopoldina Grau más conocida por Polita ya puesta en libertad antes de viajar a los Estados Unidos me consiguió una entrevista explica que por instrucciones de la CIA conoce el envío de unas pastillas para envenenar al comandante en jefe en un pomo corriente de aspirinas Bayer pero poco después junto con una carta de Tony Barona llegan unas cápsulas que según la CIA resultarían más efectivas eran unas cápsulas líquidas sin sabor que hacían efecto entre las 12 y 24 horas posteriores a su ingestión sin dejar huellas ella me explica en la conversación que le entrega las cápsulas a Manuel de Jesús Campadioni un elemento contrarrevolucionario el cual la distribuye entre distintos trabajadores de la gastronomía acota Pola Grau que en medio de esta situación detienen al principal ejecutor del movimiento en todas estas acciones el ex coronel del ejército y jefe de oriente en el gobierno de Carlos Pío Manuel Álvarez Margolles lo juzgan y es condenado a la pena máxima después de varias peripecias la red se pone en contacto con Santos de la Caridad Pérez Núñez que trabajaba como dependiente en la cafetería del Hotel Habana Libre lugar que en ocasiones visitaba Fidel para tomar algún líquido o helado Santos sitúa las dos cápsulas en su taquilla de empleados posteriormente coloca una en la nevera de helados una noche de marzo de 1963 llega Fidel Castro al hotel y se dirige a la cafetería Santos se siente nervioso pero comienza a preparar un batido se dirige a la nevera y con mano temblorosa trata de tomar la cápsula siente que está pegada al hielo y trata de separarla y se revienta los nervios lo traicionan Santos se desploma moralmente e indica dónde está la otra cápsula explicando con lujo de detalles el plan trazado por la CIA en el transcurso de la conversación ella estaba muy sorprendida por lo que había ocurrido y me dice mira yo sé que Fidel está muy bien protegido por el pueblo por la seguridad del estado pero yo estoy convencida que ahí lo protege alguien más que la seguridad del estado años más tarde el mafioso Rosselli fue citado a comparecer ante una comisión senatorial para declarar sobre sus actividades con la CIA aceptó pero apareció muerto en el mar dentro de un latón de aceite el expresidente Carlos Prío aceptó comparecer también al ser citado pero apareció muerto aparentemente suicidado en su casa John Fitzgerald Kennedy aparece en la escena política como un presidente simpático de agradar el aspecto aparente en su discurso ser una figura que inauguraría una era de paz tranquilidad y amor cuán lejos de la verdad estaban los ilusos el gobierno cubano no bajaba la guardia pronto el miembro del millonario clan de los Kennedy mostró las verdaderas intenciones Eisenhower había firmado y elaborado los planes de agresión pero J.F. Kennedy los llevaría a vías de hecho después del fracaso de Playa Girón al que ellos mismos llamaban el desastre de Bahía de Cochinos el gobierno norteamericano a través de la CIA comenzó lo que se ha conocido como la guerra secreta comenzaban los jaques inesperados los Kennedy habían sufrido la derrota más catastrófica en su historia política los hermanos John y Robert Kennedy después de asumir la responsabilidad de la derrota aceptaron que se estableciera un canje de sus mercenarios por alimentos para niños y los poderosos intereses norteamericanos y la cúpula militar comenzaban a dudar de la capacidad del gobernante para mantener el poderío hegemónico del gigante del norte cuando detalló la crisis que fue un discurso de Kennedy anunciando que había cohetes nucleares en Cuba yo estaba en México la crisis de octubre marcó un momento crucial en las pretensiones de los Estados Unidos de marcar los derroteros de la política cubana cuando vino la crisis me llamaron porque viniera a Cuba porque venía a Után que era el secretario general de las Naciones Unidas y me iban a nombrar a mi embajador en Naciones Unidas la viril y decisiva posición del pueblo cubano puso de manifiesto que la dirección de la revolución no claudicaría jamás ante presiones y chantajes la URSS retiró los cohetes pero Kennedy aceptó el compromiso de no atacar militarmente a Cuba indudablemente a los halcones del Pentágono la solución no lo satisfizo Dallas fue el ejemplo Kennedy cae asesinado fuera Johnson el vaquero tejano que ocupa la presidencia al asesinato de Kennedy o después el señor Nixon amigo de Batista cuando era vicepresidente en tiempos de Eisenhower en fin republicanos o demócratas no importaba había que derrotar a Castro 10 presidentes y 14 directores de la CIA han chocado contra el infranqueable muro cubano en el informe dado a conocer públicamente en 1975 por la comisión por la comisión investigadora del senado presidida por el senador Frank Schultz se revelan las vinculaciones establecidas entre la CIA y elementos de la mafia americana para asesinar a Fidel las investigaciones confirman lo que en su momento la seguridad cubana había informado al gobierno revolucionario en 1961 los principales jefes de la CIA instrumentaron la operación ZR Rifle para eliminar al jefe de estado que no fueran afines a sus intereses en las declaraciones y puntos de vista expresados en su comparecencia por los directores de la CIA se ponían de manifiesto las tremendas presiones de los Kennedy para que hicieran daño a Cuba para que provocaran la caída del gobierno cubano para que la CIA provocara un levantamiento en Cuba y así deshacerse de Castro Samuel Halpern que fuere asistente ejecutivo de tres subdirectores de operaciones de la CIA en sus declaraciones así lo corroboró y agregó teníamos la impresión de que las cosas que estábamos haciendo en Cuba eran por una venganza personal y no por el bien de los Estados Unidos Cuba afirmó manchó el escudo de los Kennedy en Bahía de Cochinos entonces no era por problemas pienso yo de la seguridad nacional era como decía mi padre no pierdas la cabeza descítate concluyó los servicios especiales norteamericanos y otros enemigos de la revolución no se han percatado que el sistema el sistema nuestro es un sistema que no tiene brecha y que está preparado para que al comandante jefe al ministro de la fuerza armada revolucionaria y al resto del dirigente de la revolución no los toquen nunca en más de 40 años de la revolución en el poder los órganos de la seguridad cubana han descubierto y neutralizado más de 600 conspiraciones cuyo objetivo fundamental ha sido la eliminación física del presidente cubano el 25 de diciembre días antes del triunfo del 1 de enero de 1959 las fuerzas del ejército rebelde capturan al ciudadano norteamericano Alan Robert Nye quien confesó había sido enviado por el FBI para exterminar a Fidel para lo cual le suministraron un fusil Remington de Mira Telescópica en 1959 la gente de CIA Frank Strugge preparó en combinación con el jefe de la estación CIA que había en la embajada donde estamos criticando aquí en La Habana un atentado Fidel el 14 de junio de 1961 Juan Basigalupe Ornedo sobrino del ex senador Alfredo Ornedo organizaron un plan de atentado en la avenida de Rancho Bolleros entre Santa Catalina y Bento cuando los vehículos que ocupaban el líder de la revolución y sus acompañantes rebasaran Santa Catalina un jeep se atravesaría en la vía y otro atacaría el auto del presidente cubano con dos bazucas en ese momento unos hombres ocultos en un carro panel atacarían a la escolta con disparos de pistolas y granadas y granadas de mar antes de la ejecución del plan fueron capturados así podemos destacar el plan minuciosamente elaborado en octubre de 1961 para suprimir al presidente cubano cuando se dirigía a la población desde la terraza norte del antiguo palacio presidencial para el 13 de marzo de 1963 la CIA concidió uno de esos planes ese día Fidel asistiría al acto que se celebraba en la escalinata con motivo del sexto aniversario del asalto al palacio presidencial apostados en la ventana de uno de los edificios situados frente a la universidad tirarían hacia la tribuna con una bazooka los complotados fueron capturados ocupándose el armamento durante el interrogatorio confesaron su participación y quienes los dirigían y suministraban las armas y el dinero los golpes a la CIA continuaban pero la soberbia y el odio no dejaban tiempo a la razón dos planes de asesinato fueron abortados en el estadio latinoamericano de La Habana uno proyectado para el 7 de abril de 1963 y el segundo en septiembre de 1964 los complotados se sentarían en tres puntos cercanos en las gradas situadas detrás del palco en el que acostumbraba sentarse el comandante en jefe así durante el juego y aprovechando el momento de una jugada emocionante lanzarían granadas hacia la malla protectora para que al deslizarse cayeran sobre los palcos entre los conjurados se encontraban Ramón y Alberto Grau Sierra sobrinos del expresidente Ramón Grau San Martín desde 1961 la CIA comienza su contacto con Rolando Cubela hombre indeciso duda y es en 1963 cuando acepta y es reclutado por la agencia central de inteligencia su referencia o cifrado será AM Lash a Cubela el oficial de la CIA le plantea el asesinato de Fidel Castro la acción se realizaría el 13 de marzo de 1966 durante el acto conmemorativo del aniversario del asalto al palacio presidencial 13 días antes el 28 de febrero Cubelas y sus cómplices fueron detenidos calzada y je calzada y paseo y muchos más en fin una persecución implacable pero neutralizada por la vigilancia de la población y la labor de agentes de la seguridad cubana que lograron penetrar no solo a los grupos complotados sino a la poderosa agencia central de inteligencia durante la administración Nixon continúan los planes contra la vida de Fidel y un ejemplo de ello es como la CIA mediante un agente vinculado a contrarrevolucionarios cubanos planifican tres complots en el año 71 durante el gobierno de Allende cuando Fidel hizo una visita a ese país uno de los planes debería efectuarse desde el hotel Hilton de Santiago de Chile ubicado cerca del palacio de la moneda cuando Fidel se asomara a los balcones el otro objetivo era dispararle con un arma oculta dentro de una cámara de filmación el complot de la cámara fue confirmado por Antonio Veciana quien manifestó que su oficial de caso de la CIA le ordenó que organizara el atentado esta operación se frustró por el temor de los asesinos de no poder escapar con vida era muy similar al asesinato de Kennedy declaró Veciana y agregó que a la persona que la CIA había asignado para matar a Fidel se le plantaron papeles que le harían aparecer como agente moscovita del gobierno cubano que se había vuelto traidor luego sería asesinado igual que Oswald los falsos papeles los entregó Luis Posada Carriles yo recuerdo que en los movimientos en Chile tuvimos una se habló de la de una posible acción con la utilización de un auto minado hubo un nuevo intento cuando Fidel hizo escala en Perú a su regreso de Chile un avión equipado con un cañón de 20 milímetros estaba ubicado cerca del lugar de la maniobra con los motores incendidos cuando apareciera Fidel en la puerta de la nave efectuarían el disparo y en la confusión escaparían sorpresivamente el avión presidencial se estacionó en la zona especial de seguridad fuera de la vista y el alcance de los atacantes Posada Carriles desde el triunfo de la revolución ha sido un mercenario a sueldo del gobierno de los Estados Unidos y de su servicio de inteligencia él participó en la voladura del avión de Cubana él ha estado en varios intentos de atentado a Fidel durante diferentes cumbres iberoamericanas de origen cubano Luis Posada Carriles recibió entrenamiento de inteligencia en Fort Jackson y desempeñó en Venezuela el cargo de jefe de la división de seguridad de los servicios de inteligencia y prevención DICIP Posada Carriles fue el instigador de una ola de atentados realizados contra hoteles y restaurantes en Cuba que dejaron un saldo de un muerto Fabio Richelmo turista italiano que estaba de visita en la isla y varios heridos por los cuales fueron detenidos dos ciudadanos salvadoreños quienes confesaron su participación en las acciones terroristas ya era un momento ya difícil lo tiré pero o sea no sonó así lo que hizo fue bajar perfecto y espero bajar el 17 de diciembre del 2000 Fidel llega a Panamá para participar en la cumbre iberoamericana y pocas horas después da una noticia que sorprende al mundo Posada Carriles se encontraba en territorio panameño para hacerle un atentado a él los elementos terroristas tienen la idea de disparar o hacer estallar cargas explosivas donde lo estimen útil a sus propósitos sin importarles en cual vehículo colectivo viajen los jefes de delegaciones o donde se encuentren reunidos para alguna de las actividades programadas los principales cómplices de Posada Carriles en este nuevo plan de asesinato a Fidel eran Pedro Ramón Rodríguez Guillermo Novo Zampol Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo Antonio Iglesias Pong Tony Santiago Álvarez Fernández todos terroristas de origen cubano radicados en Miami Consideramos que las autoridades del país anfitrión están en el deber de localizar al jefe terrorista y sus cómplices impedir que escapen por cualquier terminal aérea salida terrestre o marítima arrestarlos y someterlos a los tribunales correspondientes por haber violado leyes nacionales e internacionales Posada Carriles había planificado colocar 43 libras de explosivos plásticos C4 en el Paraninfo de la Universidad de Panamá para hacerlo estallar durante un acto en el que Fidel hablaría a los estudiantes panameños provocando la muerte de cientos de jóvenes inocentes la contundente denuncia obligó a las autoridades panameñas a proceder a la captura de los mercenarios que a pesar de componendas y arreglos trajo como consecuencia el encauzamiento debido a la presión del pueblo panameño aunque posteriormente en un amañado juicio y los otros encartados recibieron una leve condena para después ser amnistiados a pesar de poseer la tecnología y los medios más sofisticados sobre la faz de la tierra el gobierno norteamericano sus agencias y sus mercenarios a sueldo no pudieron evitar que Fidel viera la llegada del nuevo milenio ¿cuántos atentados sufrió cuando andaba? ninguno pero no llegaron a disparar según todos los órganos de inteligencia pero alrededor un poquito más de 600 veces nunca en la historia contra una sola persona y menos un jefe de estado se había destinado un cúmulo tan enorme de recursos y planes para acabar con su vida pocas veces en la historia se ha visto un pueblo más unido alrededor de sus dirigentes ni a diferentes generaciones de combatientes que han servido con el mismo orgullo y satisfacción a ese pueblo cuidando y protegiendo la vida de su líder indiscutible hombres humildes y desinteresados muchas veces sin rostro iluminados con el color del silencio que como premio solo aspiran a sentirse respetados y queridos por todos cuidar a Fidel es un orgullo cuidar a Fidel es un privilegio y realmente te diría que el protagonismo de tenerlo es de todo el pueblo cubano hace algunos años exactamente en 1995 el presidente cubano asistió al 50 aniversario de la creación de las Naciones Unidas y en una reunión con hombres de negocio uno de ellos le preguntó comandante ¿cuál es el gran mérito de su vida? Fidel respondió el mérito es estar vivo que el marido es un gran mérito y en 10 años o un gran mérito es un gran mérito y en La Habana capital de la siempre fiel isla de Cuba la llave del Golfo, se reúnen los agentes de la CIA destacados en las embajadas de Estados Unidos en los países de América Latina. Arthur Garner, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba, se reúne con ellos y en una parte conversa con Howard Hume, el jefe de la estación CIA en Uruguay. Una llamada telefónica interrumpe la conversación. Garner explica a los agentes CIA reunidos que el presidente Batista le comunicó la muerte de un agitador estudiantil llamado Fidel Castro, que con una expedición armada trató de penetrar por la zona oriental de la isla en una embarcación. El jefe de la oficina de la United Press International en La Habana transmitió al mundo la noticia de la muerte de Fidel Castro y más tarde la confi... En 1902 los Estados Unidos deciden dar visos de democracia a la isla y dirigen la redacción de una constitución que les daba facultades entre las que se abrogaba el derecho a intervenir política y militarmente, o sea, directamente, en los asuntos internos de la naciente República de Cuba. Un grupo de ambiciosos cedió ante la codicia y resulta que el primer presidente cubano es ciudadano norteamericano. gobierno corruptos, crímenes políticos, violencia, juego, drogas y prostitución, nos adentramos en la segunda mitad del siglo de República. El pueblo no resistía más y se lanzaba a la calle. Obreros y estudiantes se unían en las protestas. La represión iba en aumento. Una era de violencia sacudía a la nación. Fulgencio Batista ahogaba el país con un baño de sangre. Se firmó en un segundo boletín donde llegó a decir que había visto personalmente el pasaporte y los documentos encontrados en el cadáver del líder revolucionario. Dos años después, en enero de 1959, el líder estudiantil que el embajador Gardner y la OPI calificaran de revoltoso y anunciaran su muerte, después de recorrer la isla en una caravana histórica, hacía su entrada en la capital, convertido en el comandante en jefe de la joven revolución cubana. Y allí comenzaron los dolores de cabeza para las mentes de los gobernantes estadounidenses. Antes del triunfo de la revolución, existen antecedentes de que los servicios especiales trataron también de eliminar al comandante en jefe. Primeramente en la universidad cuando se destacaba como líder estudiantil y posteriormente en la sierra maestra. Posterior al triunfo de la revolución... Eran los años finales del siglo XIX. A España se había inminente su derrota en la guerra que libraban los cubanos por su independencia. Hace su entrada en la bahía de La Habana, en un aparente gesto amistoso, el buque de guerra Maine, de la Marina de los Estados Unidos. Mientras se hallaba fondeado, todos los oficiales paseaban por la ciudad y el buque se encontraba en manos de las bases y marinos. De pronto, una horrible explosión sacudió a la ciudad. La voladura del Maine, un oscuro episodio más en la historia americana, fue el pretexto usado por el gobierno estadounidense para declarar la guerra a España y fácilmente derrotar a los ya derrotados españoles. Desarmar al ejército Mambí y abrogarse el derecho de intervenir política y militarmente en la isla de Cuba. La suerte de los cubanos estaba echada. Desarmar a la pobreza y el desempleo, dos condiciones que siempre son explotadas por los comunistas. Y estamos haciendo nuestro mejor para hacer es imposible para los comunistas infiltrar nuestras instituciones democráticas. Tenemos nada que preocuparnos en cuanto a lo que el comunismo está en la isla de Cuba. Hace mucho tiempo que viene. Hace mucho tiempo que viene. Hace mucho tiempo que viene.